Las autoridades del Cauca confirmaron este miércoles la desaparición de tres ingenieros en el sector Piamonte, vereda del sur del Cauca, quienes al parecer y según las primeras versiones fueron secuestrados por las FARC. Los tres profesionales que pertenecen a una multinacional se movilizaban en zona rural de la vereda Piamonte, corregimiento del Miraflor, cuando varios hombres armados salieron al paso y se los llevaron, señalan algunos testimonios. El comandante de las Fuerzas Militares, General Alejandro Navas, señaló que se está buscando en zonas muy cercanas el hecho y se reafirma que se trata de un secuestro. Estamos investigando, están los comandantes allá regionales detrás de ese hecho y todavía no tenemos resultados. El secuestro de estos tres ingenieros se suma a los de los seis contratistas en Bolívar por el ELN y el de los tres patrulleros en zona rural de Florida Valle por las FARC.